El Señor Reina El Señor Reina El Señor Reina Gocese la tierra Alegrense hombres de todos los pueblos El Señor Reina Gocese la tierra Alegrense hombres de todos los pueblos Derrama su luz sobre los justos Y la alegría para los que le aman En el Señor canten alegres Celebre así su santo nombre El Señor Reina Gocese la tierra Alegrense hombres de todos los pueblos El Señor Reina Gocese la tierra Alegrense hombres de todos los pueblos El Señor Reina Alléluya Alléluya Alléluya